El posible del motivo en la cara A mí me gusta como ella mueve en la pista Pongo lo que ella tiene que necesitar Como mueve esa figura, eso ni le exita Dame más, dame más, yo que no sabe Quien le enseñó ese movimiento Lo que tú haces, mami, ya me pone contento Quiero estar contigo, nena, y no es un momento Tengo todo el tiempo Tu movimiento es lo que me eriza Tu cara linda es la que me hipnotiza Tu amorosa piel es la que me excita De todas mami tú eres más bonita Tu movimiento es lo que me eriza Tu cara linda es la que me hipnotiza Tu amorosa piel es la que me excita De todas mami tú eres más bonita Por eso es que tú me gustas Con tu forma de bailar Tú me ponemos lo que te lo hago Tengo otra razón Porque tú eres el amor Oh, yo, yo, yo Oye, Nicky giant La cariño DJ Barco Yo Yo, yo, yo Por eso es que tú me gustas, me la voy a prender, tú verás que va a quedar cabrón, cuando me prenda la canción te la canto a la cara, a mí me gusta cuando me quito. No, pero no dijiste eso, ¿eh? La verdad que tú me dijiste que la parte que no me sé, pues me quedo callao.